En primer lugar, recordar que Guaychú es uno de los municipios fundadores de la red argentina de municipios saludables allá por el año 2001 y constituyó la estrategia de municipios saludables como política de estado del gobierno municipal y ha ido avanzando en los tres ejes y pilares que consolida municipios saludables que tiene que ver con el liderazgo de las autoridades políticas, el compromiso para mejorar la salud de la comunidad, la acción intersectorial y la participación comunitaria. En este sentido ha conformado una mesa intersectorial con participación de la comunidad y las distintas áreas del gobierno local, ha construido una sala de situación que permite dar cuenta de cómo están con lo que es el sistema de salud pero también lo socioeconómico, lo ambiental y los modos de vida y ha acreditado como municipio responsable en salud y el año pasado se postuló a la convocatoria a municipios saludables que, bueno, es de los primeros, digamos, la primera convocatoria a nivel nacional que se lanzó el año pasado. En este sentido, con esta mirada integral y tomando la salud en todas las políticas, se está trabajando en conjunto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala local. Cuando se habla de salud, todos entendemos que salud tiene que ver con las enfermedades y salud va mucho más allá de eso, ¿no? Exactamente. Tal como lo estás diciendo, lo que nosotros buscamos es que la salud se asuma no como la ausencia de enfermedad solamente, sino desde una mirada integral y holística cuando el vecino tiene acceso a una educación de calidad, a la salud de calidad, pero también cuando se genera una obra pública para mejorar la salud de la comunidad, esto también redunda en salud. Por eso es importante el compromiso de todas las áreas y todas las organizaciones en el territorio. Hoy estamos viendo que hay jornadas, que están trabajando en grupos, ¿qué se está desarrollando? Bueno, en virtud del compromiso que tiene Guolehuaychú por la salud de su comunidad, a través del referente de municipios saludables, Martín Piaggio, veníamos ya trabajando hace varios años pensando en profundizar la estrategia de salud en todas las políticas, como marco estratégico de gobierno y a su vez avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí empezamos, promovimos la articulación con el Consejo y en esta instancia se va a firmar un convenio directo entre el Consejo Nacional de Políticas Sociales y el municipio de Guolehuaychú para facilitar y tener el apoyo y la asistencia técnica para implementar estos objetivos. Entonces hoy, bueno, se va a firmar ese convenio y se organiza un primer taller con funcionarios, con el equipo municipal, para justamente presentar la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible, en qué consiste, y plantear un conjunto de herramientas que permitan efectivamente alcanzar estos objetivos en el nivel local. A tu modo de ver las cosas o a tu parecer, ¿qué las tres principales referentes que tiene la ciudad del Intendente, el Vice y el Secretario de Desarrollo Social del municipio, sean médicos o están relacionados con la salud? ¿Les impone un compromiso mayor a ellos para realizar o para seguir adelante con esto del municipio saludable? Sí, me parece que no es tan lineal, más allá de la formación profesional de cada uno, me parece que tiene que ver con un compromiso y con una visión estratégica. Y esto trasciende, me parece, que los gobiernos, justamente porque es una estrategia que se viene desarrollando desde el origen, hace más de 15 años, y han pasado distintos gobiernos, y justamente esto lo ha potenciado, ¿verdad? Así que me parece que entre el compromiso de la comunidad y la acción entre todas las áreas, con la visión estratégica de la política, considero, digamos, que son factores favorecedores para la implementación y la construcción de un municipio saludable. Por último, dijiste la palabra mágica comunidad, la salud la hacemos entre todos, ¿no? Exactamente, la salud es una construcción social, comunitaria, que tiene que ver con el compromiso de todas las áreas y de todas las personas, las familias y las comunidades, que de manera conjunta ponen en común los esfuerzos, las necesidades y dar respuesta a través de las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Hualeguaychú. Gracias.